Este domingo, diez alcaldes de Morena, PRI y Partido Verde se adhirieron al proyecto de Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la gubernatura del estado de la coalición por Veracruz al frente, ya que consideran que con él sus municipios continuarán progresando. Entre los alcaldes que se adhirieron está Magdaleno Juárez Pérez, de Xochocotla, por Morena, Jesús Antonio Picasso Gutiérrez, de Coyutla, del PRI y de Tancoco, por el mismo partido, Guillermina Cruz Carvallo. Nos sumamos al proyecto de Miguel Ángel, estamos en la línea de apoyarnos. Nos sumamos a este proyecto porque el licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez trae las mejores propuestas y queremos la continuidad para nuestro municipio. Nos sumamos aquí al proyecto de Miguel Ángel Yunes Márquez porque es la mejor opción y trae las mejores propuestas. Por su parte, la coordinadora de campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, Indira Rosales San Román, dio en conferencia de prensa la bienvenida a los alcaldes y alcaldesas que coinciden con la idea de que Veracruz sea un mejor lugar para vivir. En representación del candidato, el licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez, como coordinadora de campaña, pues sean bienvenidos a este proyecto, a este proyecto que se compromete durante los próximos seis años a hacer que Veracruz crezca y que se haga en equipo. Son, como ya lo dije también la semana pasada, son bienvenidos todas las personas que crean que Veracruz puede ser un lugar mejor para vivir, que creen que todos y cada uno de los ciudadanos que habitan en sus municipios merecen vivir mejor. Entonces, eso, bienvenidos al proyecto y a trabajar. Por parte del PRI se sumaron también los municipios Rosa García Alarcón de Acatlán, Melquiades Alarcón Caro de las Minas, Abel Cuevas Palmero de Otatitlán y Victoria Luis Calixto de Tlalchichilco. Además, por el Partido Verde se unieron Joel Molina Rojas de Acajete, José Luis Cortés Murreta de Jalasingo y Guillermo Mejía Peralta de Nogales. A este proyecto también se sumaron los síndicos de Acatlán, Mario Alberto Aguilar y de Acajete, María Magdalena Martínez Rivera, así como el regidor de Papantla, Efraín Rivera Hernández. Con información de Carlos Andrade, RTV Más Noticias.